Jehová es mi pastor En un mundo de maldad Sin encontrar consuelo para mi alma Sin saber a dónde ir Sin saber qué hacer para vivir Pero un día me encontró Jesús Me dio su mano y con poder me levantó Y hoy puedo decir Salvo soy Salvo soy Salvo ya soy Te alabaré Señor, te alabaré Te alabaré Señor, te alabaré Te alabaré Señor, te alabaré Tú me has dado la felicidad Tú me has dado la felicidad Te alabaré Señor, te alabaré Te alabaré Señor, te alabaré Te alabaré Señor, te alabaré Tú me has dado la felicidad Tú me has dado la felicidad Oh, cuán feliz soy Por eso te amo Por eso te quiero Por eso te adoro y te espero Porque tú eres mi Dios Y fuera de ti no hay más Pero un día Me encontró Jesús Me dio su mano y con poder me levantó Y hoy puedo decir Salvo soy Salvo soy Salvo soy Salvo ya soy Salvo soy Te alabaré Señor, te alabaré Te alabaré Señor, te alabaré Te alabaré Te alabaré Señor, te alabaré Tú me has dado la felicidad Tú me has dado la felicidad Te alabaré Señor, te alabaré 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 Tú me has dado la felicidad Tú me has dado la felicidad Te alabaré Señor, te alabaré Te alabaré Señor, te alabaré Te alabaré Señor, te alabaré Señor, te alabaré Te alabaré Señor, te alabaré Te alabaré Señor, te alabaré Señor, te alabaré Gracias.